Perdona si te amo Te he dicho ya que te amo Perdona si me río Por mi desasosiego Por sentado no doy Para maestras Curca efficiency Por sentado no doy Desde que llegaste a mi Cuando uno más en la hora Le sucede por estas cosas Desde que llegaste a mi Me llenaste de ilusión Desde que llegaste a mi Con tus caricias, con tu mirada Que me enloquece, que me desarma Eres el ángel que llevo dentro No te imaginas cuánto te quiero Puedes el sol que alumbra el amanecer Yo soy tu refugio y te cuidaré Por sentado no doy No todo a la primera Suele ser perfecto A veces necesitas Un segundo intento Sé que te di muy poco Y de eso me arrepentí Natalia y Adrián Luchan por el amor En un mundo de villar Quiero el divorcio Quiero mis hijos Y mi herencia de vuelta Natalia tendrá que enfrentar La soberbia de su marido La envidia de su mejor amiga Y la afaricia de su suegra Adrián tendrá que vencer La ira de su esposa Te juro que si te dejas por otra Vas a vivir un infierno Unidos por el amor Separados por pecados ajenos Quizás bastaba respirar Solo respirar muy lento Esperar cada latido en mí Y no tiene sentido Ahora que no estás Ahora dónde estás Por sentado no doy Siento que me encuentro dividida Corazón herido No me falles Siento que me encuentro dividida Entre dos hogares Tan impares Dividida Dividida Por sentado no doy Nada